¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Estoy muy emocionadísimo porque... ¡Ups! Vamos a empezar este video. Pues bueno, les cuento que por fin de muchísimos años al fin se tapizaron los asientos del bocho. ¡Al fin! Pues estoy emocionado porque no me las creo. Tengo uno ahorita porque pasé a encoger uno y ahorita voy por los demás porque no podía manejar. Bueno, me puse un asiento pero no podía manejar. Pero ¡oh sorpresa! Voy bien emocionado porque le acabo de poner un asiento y estoy muy alto. Y aparte me viene siguiendo a mi hermano y venimos echando cargaritas. Él está en una Dodge. Nada, nada que ver, ¿no? Pero muy emocionado porque estoy muy alto. Estaba tan acostumbrado a los otros asientos que iba bien abajo. ¡Bien abajo! Pero ahorita voy bien alto así que vamos a recogerlos y ahorita les seguimos, ¿va? ¡No manches, amigos! Ya, ya me voy a calmar. Pero no inventen qué emocionado me siento porque se siente chulo de bonito. Les voy a contar rápidamente. Pues el bocho prácticamente nunca ha sido tapizado desde que lo tenía mi papá a principios del 2000. ¡Jamás! Entonces yo lo llevo... Desde que lo llevo manejando ellos han sido 5 años. Pero desde que lo tenemos jamás he sido cambio de asientos. Entonces estaba tan acostumbrado que estaba muy abajo. Y ahorita me doy cuenta al tener asientos nuevos con esponjas nuevas, relleno nuevo, con todo nuevo porque estoy muy alto en el sentido de los ayuntos porque estaban tan abajo. Ahorita ya están originalitos, amplios, arribita, bien bonitos. ¡Uf! Como a mí me gusta. Porque a mí no me gusta manejar así acostado. Nunca me ha gustado. A mí me gusta manejar como que al ras del coche para ver ya las cuestiones mías, ¿no? Pero principalmente iba a tapizar el bocho y le iba a poner un tapiz pues normal, sencillo. Porque dije, no, pues algún día lo voy a pintar, algún día lo voy a modificar, voy a hacerle muchas cosas, ¿no? Entonces esa había sido la idea principal. Pero vi una tela que me gustó que ya les puedo decir y te la van a ver. La tela Recaro. Me había gustado, ya se la había visto varios bochos anteriormente. Y a mí me gustó esta. Bueno, el chiste es que ya la había visto y dije, la voy a comprar. Y sí la compré y les voy a enseñar por ejemplo aquí les voy a poner ahorita el perfil de la persona que me lo vendió. Muy amable, muy buena persona, la verdad. Me la vendió el precio. O sea, no tuve el problema, no tuve detalle y se compró. La llevé con mi tapicero y él me dijo, te plomo, a ver, va a haber funciones de precios y eso. Y me dijo, no, pues yo te como tres mil pesos por tapizar tus asientos. Ya había cotizado y unos me cobraban casi cinco mil más la tela. Entonces dije, bueno, va, me aviento, junté, lo compré, compré la tela y lo sacé otra. Pues están bien cómodos. En los baches, en los hoyos, en el bucho se sentía así bien feo, como tambaleabas y todo. Ahorita voy pasando por una zona fea y se siente, se siente bien suavecito. No inventen, que qué buena onda. Ya le urgía a esto. Un detalle con el de Copiloto que en su momento lo soldó mi papá, pero no angosee y se soldó mal. Muy mal que se soldó. Entonces tuve que cortarlo, tengo que repararlo para volverlo a fijar. Ahorita viene suelto. Así que como antes me siento como un taxista. Pero se siente. Vamos a ver, vean nada. Vean esto. Combina conmigo, combina con el color que le quiero poner algún día. Se lo voy a pintar rojo. Muchas cosas. Le faltan las cabeceras porque me dijo, es que traes una yuna. Te voy a conseguir las, o sea, que sean parejas y el lunes pasas. El lunes voy a pasar por las cabeceras. Pero por lo mientras se siente bien bonito. Se siente genial. No os voy a decir más. A lo mejor sí, no lo sé. Pero qué les parece si me dan chance de llegar a casa y ahorita les mando un video. Bueno, pues vamos a grabar el video. Vamos a darle. Hola amigos, ¿cómo están? Pasó tiempo, pasó bastante tiempo desde que hice el video. Ya había hecho un video pero se me eliminó el audio, no sé por qué, lo estoy volviendo a hacer. Pero en resumen lo que les estaba diciendo es que pasó una semana, me dieron las cabeceras, el coche está bastante cómodo, ahí está, me arreglaron este asiento, estaba mal de un riel, lo mandé a fabricar, me cobraron barato, se puede hacer para atrás y para adelante bien. Me gusta porque estoy alto, estoy a una buena altura en el coche, es una diferencia bastante grande. El asiento antes tenía como que esa telita que dejan los cocos, entonces era un tiradero y ahorita ya me lo taparon, me arreglaron los asientos, los resortes, todo. Valió la pena los $4,500 pesos que me gasté, $3,000 de mano de obra, $1,500 de la tela. Aquí les voy a poner una imagen de su tarjeta del señor, aquí está, trabaja muy bien, es recomendado, la verdad a mí me gustó muchísimo cómo trabajó, los que son de la zona oriente de la Ciudad de México, está en la avenida Pantitlán, casi esquina floresta me parece, no me acuerdo, pero aquí les va a parecer. Entonces, me gustó muchísimo, quedó bastante bien, me agrada cómo se siente, se maneja muy bien, los hoyos, los topes, los baches, todo, se siente muy bien. Obviamente no les pude robar el proceso porque yo los dejé los asientos, se los dejé al señor unos días, él se encargó de hacerlo. Llevo como semana y media ya con ellos, me tardé un poco porque creía que estuvieron las caseras listas y luego arreglé el asiento. Pero todas las personas que se han subido, mis hermanos, mi mamá, mi pareja, todos dicen que están muy cómodos, están muy cómodos, no son como los que quería, tal cual, ¿por qué? Porque yo quería los asientos originales re caro, que iban a aparecer, así los quería. Pero, me conformo bastante con lo que tengo, me gustó, la de hecho estoy conforme, compraron como un metro treinta, me sobró mucha tela, de hecho la voy a guardar por si se llegan a rasgar o algo así, o algún día comprarme los asientos que quiero. Perdón, les decía que algún día me los puedo, ojalá me los pueda comprar, pero estoy bastante conforme, me gustó muchísimo, la verdad, trabaja muy bien, insisto, y no voy a dejar de insistir, los están muy cómodos, muy, 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 muy cómodos, la verdad. Me gustó mucho el trabajo del señor, entonces, pues básicamente es eso, no los pude grabar el proyecto porque yo dejé los asientos, nada más los fui a recoger, pero es un gran cambio, o sea, las cabeceras son cómodas, todo es cómodo, la verdad, es muy diferente al bocho, se vienen cosas diferentes, quiero cambiarle el cielo, allá atrás ya no tiene tapa porque estoy fabricando la tapa, eso se los voy a enseñar después, pero básicamente es eso, ya en el siguiente video que ya les, que ya rabé anteriormente, o sea, ayer, este, les enseño los videos, los asientos, perdón, y les hablo de más cosas, les digo que ya lo había rabado, pero no, no salió el audio, entonces, se cortó, bueno, se cortó, lo estoy volviendo a hacer, vengo llegando a trabajar, sigo un poquito enfermito, pero aquí estamos, sigamos con el video. Y pues vean más o menos, o sea, ahí está el asiento, está muy bien, me gusta mucho porque este y este estaban muy disparejos, este de atrás estaba más hacia adelante, entonces ya se pueden poner conforme, obviamente lo tengo todo sucio, ahorita lo voy a lavar, quien sabe ya está lloviendo, pero vean, las cabeceras, y eso, obviamente, por ejemplo, ahí las tapas se las voy a cambiar, ya no sirven, pero vean, qué bonito está, muy cómodo, bien hechicito, me gusta bastante, me gusta bastante cómo se ve, ustedes juzguen, y conforme la idea que me dieron, también lo puedo hacer una combinación tipo Red Bull, porque tiene rojo y azul, entonces, más que nada voy a ver cómo se ve, cómo queda, pero vean, quedó bastante bien, vean la tela, está limpiecita, no tiene nada de arriesgaduras, vean nada más, la verdad, me gustó bastante cómo quedó, no era como el asiento que yo esperaba, pero bien me dijeron un tip, los asientos de antes, eran unos resortes y amortiguaba bien, los dabores por esponja, entonces, se siente bastante cómodo, me gusta bastante, están pachoncitos, fácil de lavar, esta tela la pedí así como un tipo, impermeabilizante, más o menos, no sé cómo decirles, pero es fácil de lavar, no se le pega tanto a la burre, y vean, la cabecera, vamos a darle, y pues como ven amigos, a mi gusto quedó bastante bien, me gusta mucho el bocho, cómo se ve, perdónenme si no, no es un video tan, tan amplio, me tardé en hacerlo, más que nada porque quería que estuviera listo lo de las cabeceras, y este siento que se puede mover, les voy a poner una foto al final, de cómo estaba y cómo se puso la pieza nueva, la verdad, si lo llegan a hacer, les recomiendo que lo hagan nuevo, y me puse una pieza más regresada, entonces, quedó bastante bien, si tienen alguna duda, si quieren poner, me pueden poner en los comentarios, más o menos como estuvo, porque de hecho, no me cobran tan caro, de hecho, a mí, entonces, estoy bastante cómodo, me gusta muchísimo el manejo, estoy más alto, ya me acostumbré más al coche, y pues es adaptable, porque mucha gente, pues se acostumbra a manejar casi acostados, unos casi besando el volante, yo a mí me gusta un poco el ras, no me gusta tan atrás, ni tan adelante, yo digo que un poquito más adelante, que la mitad, pero me gusta, me gusta muchísimo, me gustó bastante cómo quedó, a mi familia le gustó, a mis hermanos se ven bonitos, un cambio que, imagínense, el coche se convirtió en el 2000, tengo 24 años, bueno, 25 ya, y el bocho lleva 24 años, y nunca se le había cambiado el asiento, entonces, ya era justo, ya era necesario, le hacía súper falta al bocho, y qué mejor que quede así, espero que les haya gustado, muchísimas gracias a los que me siguen escribiendo, les sigo contestando, perdónenme la tardanza del video, tengo muchos videos por hacerles, era lo de los asientos, tenemos batería nueva, tengo un patrocinador, que ese es otro video, que les voy a enseñar, porque les voy a cambiar los cables, es una batería un poquito más grande, y los cables no llegan, entonces es lo que vamos a hacer, vamos a cambiar esa tabla, que ya está rota, porque le voy a poner, otras dos bocinas más, y se las voy a poner, y luego las conecto, muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas le faltan al bocho, pero vamos con calma, ya no voy a tardar tanto, me tardé casi un mes, en subir video, es que me tardé más en esto, creía que quedara bien, en lo que me decidía, por comprar, comprar la tela, juntar el dinero, y todo eso, pero aquí estamos de nuevo, estamos muy bien, muchísimas gracias a los que me siguen saludando, estamos al pendiente, les digo, me ando enfermando, mañana es lunes, tenga un excelente día, noche, en el momento que esté viendo este video, muchísimas gracias por ver, cuídense mucho amigos, nos vemos.